Hola que tal soy DioramaVox y en esta ocasión he hecho un pequeño diorama con un Necron, una figura de Warhammer 40.000 de Game Workshop y bueno con escenografía que tenía también de Age of Sigmar y bueno pues aquí vemos el proceso de cómo lo he hecho. Lo primero pues pintar la miniatura, he utilizado muy pocos colores, negro para la parte interior de la figura y el arma, después de un color metálico todo lo que es las piezas de metal de la armadura, le he puesto un lavado y los efectos de luz que salen de la propia arma y nada más, muy fácil, lo vemos aquí en el vídeo. Y para crear la escenografía pues pegamos todas las piezas, yo he añadido después rocas con trozos de corcho, tenía también trozos de corcho muy pequeñitos que simulan rocas más pequeñas y luego con arena de diferentes tamaños creamos todo en la escena con desgaste y en ruinas. También he añadido después otra miniatura que tenía de Necron rota como si estuviese destruido y bueno, hay más detallitos de calaveras y demás. ¡Gracias! 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 Para pintarlo en principio pues se utiliza gris para la piedra y madera y un color más marrón para lo que es el suelo. Yo lo que he hecho ha sido mezclar también un azul, un verde y bueno mezclas entre ellos para conseguir más matices tanto en lo que es el suelo, reflejos en las piedras, en las ruinas, para que tenga un poco más de tonalidades diferentes la pieza y no sea tan plana y tan monótona. ¡Gracias! 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 Para el efecto de luz del arma, bueno pongo donde está emitiéndose la luz, colores cada vez más claros tirando a blanco y bueno con pincel seco pues hago los efectos de proyección de luz. No es que sea el mejor efecto pero queda bien sobre todo cuando también lo haces en la base de en el suelo que refleje también en los elementos que tiene alrededor de la miniatura. ¡Gracias! 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 con tonos blanco y negro, un poco más como destrucción y utilizar un fondo más apocalíptico, pero he decidido crear como si fuesen unas ruinas más antiguas, que ha crecido ya la vegetación y ha pasado el tiempo, y con tonos más verdes y no tan destrucción total. Resultado final. Muy divertido construirlo, muy divertido pintarlo, y espero que os guste. Cualquier sugerencia o comentario que queráis aportar sobre mi trabajo o cosas en las que pueda mejorar, pues en los comentarios están para eso. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!